y te habla profesor pire en este momento quiero mostrarse el aplicativo que está haciendo furor y estamos iniciando en américa latina un aplicativo que realmente está ayudando a ganar dinero en criptomonedas en la billetera binance ok bien te quiero mostrar algo muy importante para que tú veas primero que mostrar unos resultados de ganancia verdad posiblemente ya habrá visto algunos algunos vídeos que he subido es decir de resultados operando todos los días de lunes a lunes con este aplicativo bien pero en este momento te quiero mostrar algo mire estamos mirando la fecha que estamos hoy aquí estamos a la fecha 16 ok entonces estamos a la fecha 16 de julio yo en este momento estoy grabando un celular donde yo abrí una cuenta descarga la aplicación y puse dinero en binance verdad el día 12 yo coloque dinero lunes tendría que haber ganado 12 13 14 15 y ya digo 16 tendría que haber ganado verdad entonces vamos a ver qué pasó aquí vamos a la vida para que pueda esta binance aquí para que puedan ver que vamos a ver en mi billetera yo tengo aquí 204 dólares ok vale aquí 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 vieron el día 12 coloque 158 del día 12 con lo que es dinero tendría que ganado ya algo ya 12 si ustedes ven ahí ya 12 coloque el 12 y 14 bien vamos a ver y aquí tengo barato la moneda que están operando en cada uno de ellos tengo moneda entonces vamos a ver aquí el resultado yo vengo en mi aplicativo verdad voy a ir voy a ir a ver quiero ver cómo me ha ido y la mala noticia solamente me ha dado ganancia 15 y día 14 la gran plauta como dicen porque podría ser bien muchas personas escucha bien esto para que puedas evitar futuros errores errores en la cual tú puedas de esa manera ganar todo el día es decir todos los días ganar dinero con este aplicativo en en binance ok primero que todo tú tienes que saber configurar si tú no sabes configurar el aplicativo no me refiero configurar esto combina porque está con su combina ya es aquí voy a ir a pedir y aquí está está configurado pero sólo está configurado para operar no estaba configurado para realizar saque y nada por el estilo es decir mi dinero está aquí el control si yo quiero este dinero que está aquí yo agarro retiro este dinero y lo mando a mi cuenta nadie maneja mi cuenta vina es una billetera blog tipo brocha apareció allá porque es una billetera propia mía ok entonces el dinero nunca vas a aparecer aquí tú si quieres transferir esta moneda a otra billetera hace lo que tú quieras lo que pasa no me ha funcionado porque yo el día lunes puse dinero y hoy 16 solamente ganado dos días a ver vamos a ver ahora otro ejemplo de resultados de todos los días todo el día aquí yo mandé mi aquí yo mandé me mandé una foto mi otro aplicativo y mira presta atención el día bueno del día 9 del día 10 el día 12 que yo deposité acá ganó 41 dólares el día 13 así por grande acá el día 13 bien ahí gané 37 dólares 14 16 17 20 16 gané 12 y bueno el 17 17 de este mes de julio ya voy ganando dos casi tres dólares y eso que nos llegó no ha llegado todavía 17 porque porque está operando con hora de china digamos de hace digamos pero miren nunca te da negativo lo que puede suceder es lo siguiente que no te da no te da ganancia ese día ese día no ganas y por qué no van a ser ya porque yo no van en el día 16 hoy porque no van en el día al día 13 sólo van en el 14 y 15 si miras aquí te quiero mostrar esto porque esto todo transparente me gusta ser transparente con las personas que hacen negocio como ésta no mínimo aquí nuevamente vieron día 15 gané y 14 nada más y todo mi dinero está ahí pero si yo voy a por ejemplo a eterium ahí está tengo no tengo 29 de la carril a 29 invertido pero qué pasó la moneda está negativo está en 466 qué sucede como está muy negativo no perdés tu dinero quedan pausas y mira que este rojo quedan pausas y quedan pausas hasta que la moneda vuelva a retornar a su lugar o si vuelve a subir digamos recuerden que la criptomoneda es muy volátil baja sube baja y sube verdad entonces por hasta en baja porque yo no no he ganado todos los días por la configuración entonces número uno tú tienes que saber la inversión que tenés según la inversión en la configuración ok entonces es a ese detalle muchas personas no lo saben mucha persona te va a invitar que tú descarga el aplicativo te va a decir que descargue y no sale la configuración posiblemente sabe configurar con el trade porque confiar con el trade es fácil mira yo quiero unir automático bueno cómo hago bueno tú venís aquí vas a vas a a cicle elegí un trade por ejemplo acá te pone aquí te unís entra uno que ya te uní entra acá por uno que te uní te uní aquí entra aquí y aquí tú elegís la estrategia elegí la estrategia del trade le das cicle aquí en azul pronto a elegir la moneda cuánta moneda vas a operar y con cuánto vas a entrar pronto y ahí deja todo en automático y te va a aparecer aquí mira como a mí me parece aquí mira me parece esta moneda esta moneda está operando tengo uno dos tres cuatro mira tengo uno está en nueve está en negativo nueve acá mira nueve dos ya está en nueve está para abajo entonces qué sucede yo hice esto a propósito a propósito por qué para poder encontrar soluciones y la solución lo encontré encontré los errores que todo el mundo la mayoría de la gente hace entonces hay gente que me dice mira no gané hoy no gané por qué no ganaste por la configuración que no has hecho entonces ahí tenemos un entrenamiento tenemos capacitación para que tú puedas aprender a aplicar la estrategia nuestra a poder configurar de manera correcta para que tú todos los días tengas buenas ganancias no entonces si tú quieres que ganar todos los días como sucede con con esta que está aquí vieron acá se mira aquí desde el nueve diez once doce trece todos los días ganancias todo por qué sucede eso por la estrategia ok la estrategia y la configuración que tú tienes que saber cómo se hace recuerda que configura configurar para que trabaje en automático lo puedes hacer pero capaz te puede suceder lo que te pasó aquí en este aplicativo que pasó a mí en esta cuenta yo tengo tres cuentas en esta acá ok entonces ¿quieres saber cómo ganar todos los días? contarte a la persona que te presentó este video luego siendo parte del equipo tú vas a recibir un entrenamiento están grabados los entrenamientos lo puedes mirar diez veces quince veces los videos de entrenamiento de cómo tienes que configurar cómo tienes que hacer la estrategia que hacemos nosotros para ganar todos los días y a su vez si tú no entendés cómo funciona te comunica con soporte de mi equipo y ahí vamos a tener una conexión en privado ¿para qué? para ayudarte a que tú puedas hacer la configuración correcta porque se hace una B una vez que haga la configuración bien hecha nunca más tienes que hacerlo porque lo puedes hacer todo en automático después el tema es saber hacer la primera B la primera B tienes que saber cómo configurar bien y por eso te invito a que tú siempre te contactes con la persona que tiene resultados nosotros tenemos resultados tenemos resultados también de no ganar perder o se pierde ¿verdad? si tú miras no estás perdida el dinero está ahí pero si quieres ganar todos los días de lunes a lunes ahí está nos estamos viendo en el siguiente video no te olvides que tenemos un aplicativo que te hace ganar dinero en un cripto y ¿qué mejor tener tu dinero aquí en cripto? aquí en Binance mucho negocio aparece hoy en día que te ofrecen ganar dinero ¿verdad? ganar dinero sin hacer nada está muy bueno pero tú tienes que mandar su dinero ¿dónde? a un tercero ¿y quién maneja tu dinero? manejan ellos si ellos se llegan a desaparecer o llegan a cerrar la empresa se llegan a tu plata acá no este que está aquí yo si quiero ahora hago retirar y retiro mi plata ¿no? entonces puedo mandar mi dinero donde yo quiero acá tengo todas las monedas tengo una, dos tengo todo distribuido en monedas si quiero mandar si quiero mandar una sola moneda bueno hago el cambio para 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 BTC o para Ethereum directamente y puedo vender o puedo mandar este dinero para mi cuenta pero yo tengo el poder acá en mi cuenta no hay un tercero no hay una empresa entonces ¿quieres saber cómo funciona más esto? debajo de este video tenemos un el link para que tú puedas entrar a a un grupo de WhatsApp o de Telegram y ahí en el grupo de WhatsApp Telegram te podemos dar más información y también vas a recibir horas y días que tenemos entrenamiento solo para aquellos que tengan descargado la aplicación de Cripto recuerda para que tú puedas acceder a el entrenamiento y puedas acceder a nuestro en otra página de entrenamiento que son cursos cursos grabados entrenamiento grabado y cómo puedes configurar ganar todo lo de dinero tienes que descargar el aplicativo ¿ok? y ahí entra al grupo de WhatsApp entra aquí aquí tenemos WhatsApp voy a poner por ejemplo voy a poner aquí aquí tenemos un grupo de WhatsApp aquí estamos toda la información todo el entrenamiento todo subimos todo hay gente que van entrando que van entrando después tenemos el de Telegram nuestro de Telegram a ver aquí tenemos el de Telegram recién estamos iniciando gente mire ahí debe haber casi 40 personas mire acá subimos todo todos los días que hay entrenamiento presentación para que tú puedas entender cómo funciona el aplicativo y también poder recibir los cursos y videos que tenemos para que tú puedas mirar todo el tiempo y entender cómo funciona el aplicativo y si no entiendes recuerda contactarte con soporte para darte un entrenamiento personalizado nos estamos viendo en el camino del éxito chau chau chau